De manera sobresaliente, el gobierno de Tabasco ha venido realizando una serie de obras que tiene que ver con la rehabilitación de escuelas o construcción, también de hospitales, pero en un ritmo de trabajo que permite para la población de Tabasco tener un mejor nivel de vida. El titular del gobierno, Arturo Núñez Jiménez, viene realizando una serie de giras que parece ser que marcarán hasta el final de su gobierno el año entrante un ritmo de trabajo constante.